¡Hola chicos! Ya estamos en un nuevo vídeo en Roblox, y el día de hoy nos encontramos en Bedwars, porque ha llegado un nuevo juego llamado Prop Hunt, al cual podremos acceder por este portal. Pues bueno, yo estoy muy emocionado de ver de qué se trata este nuevo juego, así que, ¡vamos allá! Al parecer la que dirigí en las partidas de Prop Hunt es Amy, ya se cargó. ¡Hola Amy! ¡Quiero ir a una partida! ¡Ya nos está llevando a una! ¡YOLO! ¿What? ¿Un obvi? ¡Ah! Es para practicar un poco nuestras habilidades de parkour en lo que la ronda empieza. ¿Un Seeker? Al parecer este juego es como las escondidas, solo que con pistolas y que las personas se pueden transformar en objetos. ¡Diez segundos! ¡También tenemos granadas de humo! ¡Si es así! ¡Vamos a buscar! ¡Hm! ¡No! Una señal de stop tirada. ¡Ah! ¡Oh! 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 corresponde, según yo. ¡Tiene patas! ¿What? ¡Un auto! ¡Se transformó en un auto! ¡Una caja! Lo siento, señor caja. ¡Hoy no es su día! ¿Me atrapamos? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Se necesita una llave? ¡Dispárrenle a todo lo posible! ¡Lo he visto todo! ¡He visto cajas con patas! ¡Oh! ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¿Qué es eso? ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Está huyendo! ¡No huyas! ¡Cobarde! ¿Dónde está? Ok, y algo aquí no me cuadra. Todo aquí está normal. ¡Excepto esta caja! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué está aquí? ¿Por qué? Eso no importa en este momento. Tenemos que encontrarlos. ¡Oh! 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 ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Espera! ¿Un asiento? ¡No! ¡Ah, ya lo vi! ¡Lo vi esqueparse por acá! ¿Dónde podrá estar? ¿Open? ¿75 monedas? ¿What? ¡Ah! ¡Tiene un arco! ¡Esa cosa es pequeña! ¡Pero ágil! ¿Dónde están los demás? ¡No quiero perder! ¡Oh! 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 ¡Vi a alguien! ¡Vi a alguien! ¡Vi a alguien! ¡Vi a alguien! ¡Hm! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es solo un chico! ¡Hola! ¡Ah! ¡Busquemos a los demás! ¡Esto no me cuadra! ¡Hay alguien cerca! ¡Hay alguien cerca! ¡Hm! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡No quiero perder! ¡Hm! ¡No hay nadie en estos autos! ¡Hm! ¿What? ¿Por qué hay una maceta allá arriba? ¡Ah! ¿What? ¿Era un objeto? ¡No un jugador! ¡Ah! 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 Ok... Ok... ¿Dónde podrán estar? ¿Y a dónde lleva esto? ¡Oh! ¿A una muerte segura? ¡Esperen! ¡Vi a alguien! ¡Oh! ¡Es una pelotocina! ¿Quién está manejando la máquina? ¡Sí! ¡Sube! ¡No! ¡No quieres... ¡No quieres subir la máquina! ¡No! ¡No! ¡Wow! Creo ¡Datelo! ¡Se está escapando por las rocas! ¡Lo mataron! ¡Pero hay más! ¿Qué? ¿Cómo puede haber más? ¡Son muy poderosos! ¡Se multiplican! ¡Y se transforman en objetos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esa chica? Está marcando su ubicación No hay nadie por aquí ¡Vamos a perder! ¡No! No estamos pudiendo encontrarnos ¡Oh! Tal vez sepa dónde hay uno ¡Acá arriba! ¡No! ¡No hay nadie! ¿Ah? ¡No! ¡Ninguno era! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Ganamos! ¡We won! ¡Ganamos! 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 ¡Woohoo! ¡Hola Emi! ¿Puedes organizar otra ronda por favor? ¡Claro! ¡Con gusto! ¡Gracias Emi! ¡Woohoo! Ahora solo hay que esperar ¡Oh! ¡Ya nos está llevando! Ya supimos que es ser un Seeker Pero nos falta saber que es un Hider No, no vimos el cuadrado Pequeño que había allí ¡Somos un Hider! ¡Demasiadas baterías! ¿Qué? Ok, estar allí es muy peligroso Y alguien se acaba de suicidar Ok ¡Somos una caja! ¡Nos podemos transformar en lo que queramos! ¡Solo con cliquear en ello! ¿En una casa rodante? Bueno, no en lo que queramos No podemos en una casa rodante ¡Hola! Ah, pensé que era algún jugador Solo soy yo aventando mesas y sillas ¿Monedas? ¡30! ¡Ya! Hay que buscar un lugar muy bueno En donde no nos puedan encontrar ¡Más monedas! Ok, este sería un lugar bueno para... ¡Nace ya! ¡Sella con patas! ¡No! ¡Alivinaron a alguien! ¡No! Al parecer por cada town Que es hacer un hack Nos dan Cinco monedas ¿Y para qué servirán las monedas? ¡Para las cajas misteriosas que vivimos ese rato! ¡Para las cajas misteriosas que vivimos ese rato! ¡Para madera! ¡Ah! ¡Aquí no nos encontrarán nunca! Vamos a tirar esta silla al vacío Y ahora nos ponemos en su lugar ¡Perfecto! Pero si no nos pueden encontrar Una moneda ¡Vamos rápido a abrir esa caja! ¡Lleva a un salvo! ¡Lleva a un salvo! ¡De dos estrellas! ¡Hizo lo que tenía la minicocita de hace rato! ¡Más! Hay que tener mucho cuidado Si alguien nos intenta atacar ¡Spamearemos flechas! ¡Le está disparando a las palmeras! ¡No! ¡Pobres palmeras! ¡Why! ¡Just! ¡Why! Ok, 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 ok ¡Ya! Ok, ya no está viniendo ¡No! ¡Nadie está viniendo! ¡Jujú! Quedémonos aquí Somos una pequeña silla Allí hay una moneda No hay nadie cerca Vamos a ir caminando ¡Vamos a ir caminando! Con el entorno ¡Tenemos la moneda! ¡Tenemos la moneda! ¡Pastelito! ¿Para qué es? ¿What? Ok Transformémonos en una mesa ¡Aquí! Aquí está perfecto ¡Salió volando de la mesa! ¡No! Eso es lo que pasa Si se transformas en una mesa Debajo de una mesa ¡Nadie está encontrándonos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿No nos vio? ¿What? Acá vamos a quedarnos Solo un poco más lejos de la silla Para que concuerde más ¡Nom, nom, nom! ¡Supo rico! ¡Oh! Era para curar vida ¡Oh! F ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! Si veo que le intenta disparar a mesas Voy a transformarme en otra cosa Y voy a huir Ok, hay dos, hay dos Salen los años ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Sí, ya, Ian! ¡Ah! ¡Run! ¡Lily! ¡Lily! Hay que transformarnos En algo más pesado y grande Esto, esto, esto Por favor, ayuda Ayúdate Ayuda Ahora en algo pequeño En algo pequeño Ok, ok No, no No, no 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 Why No Los demás no me ayudaron Ahora les vendrá el karma Ok Ya Oh Ah, camión No sabía que los camiones No sabía que los camiones Serían patas y saltaban ¿Y tu compañero? Vamos Lo eliminé No, vamos a perder Eliminé otro Pero no es suficiente No Perdimos, no Debimos de habernos quedado en ese lugar No No F Esto no se va a quedar así Amy Organiza una tercera ronda Ah, ¿no crees que ya son demasiadas? Nah Ok Como tú digas Go, go, go Vamos Hay que mejorar en el parkour Al fin veo este bloque Aunque me caiga Ya lo he visto Yeah Hiders Ah Ok Este es el mismo mapa Perfecto Go, go, go Por acá es el lugar seguro La zona segura Transformémonos En una banca Y ahora Tiremos una de esas dos Ah Solo hay una What? Ah Casi nos caímos Hola Aquí estamos Aquí estamos bien Aún me sorprende Que las cosas tengan patas Uff I'm pro Me too Me too Dicen que son pro Ya lo veremos Ah Esta cosa Al parecer Sirve para comerse Es una poción De invisibilidad O algo por el estilo Nice Uh, una moneda Lol What? No nos puedes encontrar Allí hay otras dos monedas Podríamos comprarnos un gran arco Vamos a ver con mucho cuidado Si vemos un name tag con gris Tenemos que irnos No, no, no Bueno Toma la moneda Esa es de él Pero esta es mía Y ahora sí Un cupcake Hmm No está tan mal Uh, monedas Oh Allí es una trampa Vamos con cuidado Hola Ah Pensé que era un jugador Es un ítem Nice Y ahora vamos a comprar Otra cosa que no sea Un cupcake Ok, ya acaban de matar a alguien Acaban de matar a alguien Acaban de matar a alguien Hay que tener mucho cuidado ¿Qué nos hará? ¡Ballista! ¡Cinco estrellas! Voy a tomar una foto ¡Nos tocó una ballasta! ¡De cinco estrellas! ¡Chush! Creo que es el mejor Y también el juego ¡Chush! Ahora volvamos a nuestro cómodo lugar Literalmente Ah Soy una Panca Panca Esta vez no me moveré de aquí A menos que alguien me encuentre ¡No quiero perder otra vez! Hmm Ese chico consiguió una espada de madera ¡Motaron a alguien allí! ¡No! Lo recordaremos En nuestros corazones ¡No! ¡Ya mataron a otro! ¡No! ¡Ah! ¡Fue alguien de los verdes! ¡Chush! Usó una espada O un arco O una ballesta ¡Chush! No puedo creer Que nos haya tocado Una ballesta ¡Espada de esmeralda! ¡Lol! ¡Haló! ¡Ay! ¡Le tocó! ¡Cinco estrellas! ¡Five stars! ¡Two! ¡Haló! ¡Five stars! ¡Two! Alguien dice que es un árbol Ya todos tienen espadas Allí hay dos monedas ¿Deberíamos ir por ellas? Nah Ya estamos Ya estamos suficiente OP ¡Solo quedan tres minutos! ¡Wow! ¡Le tocó una espada buena! ¡Haló! ¡No puedo creer Que nos tocara la ballesta! Y también Que nadie Este llegando por acá O sea Que nadie Este veniendo acá ¡Uh! Vamos a comer Este cupcake ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿En serio Nos caímos Al vacío? ¡No! ¡No! Ahora nuestra misión Será acabar Con los que una vez Fueron nuestros hermanos Y amigos Lo siento Plantita Pero eres uno de ellos Y ninguno puede sobrevivir Lo siento Aldin Trece Trescientos Veintidós Al parecer Solo quedan dos ¡Encontré uno! ¡No! Lo siento Naruto Solo nos queda uno Esa pequeña planta Que está allí Corre por su vida Sabiendo que los que la cazan Una vez Fueron sus amigos Y hermanos Pero que ahora Son sus mayores enemigos Adiós Plantita Esperen ¿Queda una? ¿Queda alguien? ¿O me estoy equivocando? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Creo que queda El ¡Ah! ¡No! ¡Esa chica! ¡Pobrecita! ¡Ah! Queda muy poco tiempo Queda el de la espada de esmeralda Que no sale de su cómodo lugar Porque sabe Que lo derrotaremos Aunque él tenga espada de esmeralda Eso no significa Que tenga Lo más sope ¡Allí está! En esa casa rodante Allí se encuentra Esa cosa merodeando Tiene manzanas Tiene vida Pero lo que no tiene Oh bueno Si tiene ¡Se fue volando y ganó! ¡No! 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 de estas divertidas rondas en el nuevo juego Prop Hunt de los creadores de Bedwars, nosotros por ahora, ¿hasta qué vamos a llegar? No olviden apoyarme con un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Que tengan un gran día, chicos. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Woohoo! ¡Woohoo!